Muy bien, me imagino que ya te encuentras cómodo y sobre todo ya te lavaste las manos para poder empezar. Vamos a hablar acerca del sistema operativo, pero para eso te he traído un amiguito que nos va a ilustrar qué cosa es un sistema operativo y sobre todo cómo funciona. Escuchamos. Una parte muy importante del software de tu ordenador es el sistema operativo. El sistema operativo es el que recibe todas las órdenes de los programas y se las dice directamente al ordenador para que las cumpla. El sistema operativo que hay en tu ordenador es muy famoso. Se llama Windows. ¿A qué te suena? En el ordenador siempre tiene que haber un sistema operativo, porque si no, el ordenador no se enteraría con los programas y no les haría caso. Y entonces ya conociste cómo funciona un sistema operativo y sobre todo qué papel cumple dentro de una computadora. Recuerda que sin un sistema operativo, esta computadora no va a funcionar. Pero ahora vamos a saber qué cosa es Windows, porque nos queda la duda de qué cosa es Windows. Entonces vamos a clover. ¡Atento! Oye, casi se me olvidaba. ¿Sabes por qué el sistema operativo de tu ordenador se llama Windows? Porque Windows significa ventana en inglés y funciona todo el rato con unas pantallas que se llaman ventanas. Estas pantallas se llaman así porque se pueden abrir, cerrar y hasta dejarlas medio abiertas, como las ventanas de una casa. Bien, ahora sí, después de haber conocido esos términos, vamos a trabajar nuestra ficha de adquirir. Así que es muy importante que la puedas presentar para poder ver qué tanto has analizado los dos videos que hemos visto el día de hoy, donde nos habla acerca de los sistemas operativos y sobre todo de Windows. No olvides enviar tu ficha porque siempre la estoy esperando. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias!